Hola amigos de Luis Cadena y les quiero presentar este precioso bajo quinto cadena de mi amigo el Caguamo un instrumento cadena clásico de cedro con tapa de pinavete ya se va para comprar el Caguamo y muchas gracias a la familia del Caguamo por la confianza de verdad muchísimas gracias ya saben amigos instrumentos 100% garantizados lo importante aquí es que compres un instrumento que sabes que te va a llegar con una garantía y que sabes que va a estar altamente funcional y que va a estar calado al 100% por una persona que se dedica a esto, no solamente hacemos música, hacemos de todo y la idea es que entreguen un instrumento de mucha calidad entonces si les interesa ya saben márquenme al 281-415-1394 y para mi amigo el Caguamo un rolonón que se llama El Envidioso ya que andan muy de moda los dos carranes, a ver si nos sale, sale Pocas amistades a la macicera la llevo en la lista Pocos los amigos los que me ayudaron y eso no se olvida los que se pasaron ahora vienen solo y es hipocresía no quieren lo que tengo, quieren no lo tenga y esa es pura envidia yo no tengo nada pero mi palabra vale más que todo para un buen amigo siempre está mi mano y esa vale oro los que me apresaron saben bien que es hora que estamos pa' todo que cuando se ocupe si se ocupa Lupe le damos con Toño y es que el envidioso es más peligroso y no por su persona según son amigos pero por la espalda nunca te perdonan yo sigo en lo mío y no los ocupo ni pa' carcajadas acuérdense que Kiko envidiaba al chavo y no tenía nada voy para adelante y eso va dejando varios ofendidos ahora que se ofrece les diré una cosa a todos los arredidos que si en su momento me brindaron algo estoy agradecido pero no fui dado bien que me chingaron y no fue un ratito no estoy presumiendo ni fanfarroneando ese no es mi estilo nomás les aclaro que no soy dejado ya que estoy al tiro ese no era el punto pero aprovechando cantando les digo que soy buen amigo pero también malo si soy enemigo y es que el envidioso es más peligroso y no por su persona según son amigos pero por la espalda nunca te perdonan yo sigo en lo mío y no los ocupo ni pa' carcajadas acuérdense que Kiko envidiaba al chavo y no tenía nada ahí quedó que vamos muchas gracias bendiciones a la familia muchísimas gracias por la confianza ya saben ahí va para su casita amigos si les interesa un instrumento de esta calidad márquenme aquí 2814151394 están aquí disponibles solamente en Estados Unidos bendiciones y hasta la próxima bye bye gracias